Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión les traigo la reseña y el unboxing de este pequeño maletín que últimamente están muy de moda, que se llaman Body Cross o Cross Body, como lo quieran decir. En esta ocasión me di a la tarea de buscar algo que pudiera ser realmente práctico y pude encontrar este de North Face. Este, el modelo se llama Explore Bardú 2. Y bueno, me di a la tarea de buscar algo que les pueda ser útil, práctico y sobre todo que lo puedan ocupar si ustedes son personas que regularmente cargan muchas cosas en las bolsas. Hoy en día ya no se carga todo en las bolsas, el celular, las llaves, papel, el teléfono, cables, todo. Esto, si ustedes son de las personas que están acostumbradas a metérselo en las bolsas del pantalón, eso ya no amigos, eso ya no aplica, eso ya es cosa del pasado. Hoy en día venden mucho este tipo de maletas, maletines, para que ustedes los estén ocupando todo el tiempo y en todo lugar. Entonces, yo me di a la tarea de buscar algo que fuera de un color un poco neutro, tanto para hombre como para mujer. Esto fue lo que encontré. La verdad es que está muy práctico, muy bonito, completamente nuevo. Me llegó en una bolsa de ulespuma y aparte en su bolsa de plástico. Pero como lo pueden ver aquí, es completamente nuevo, sellado y original. Real, este al abrirlo, pues tiene una muy buena cantidad de espacio. Aparte, miren, viene con su correa, porque solo es una, para que ustedes se la puedan poner cruzada y tengan las manos libres. Y aparte, tiene un muy buen espacio. Déjenme ver si la cámara alcanza a percibir por ahí. Tiene una pequeña división, miren, para que ustedes metan aquí las pastillas y no se les mezclen con sus otras cosas. En la parte de atrás, bueno, tiene esto que es para la humedad, este tipo de sobrecitos. Y bueno, no veo que no tiene más cierres, más que esa pequeña división, miren, si alcanzan a ver ahí. Ahí está. Entonces, la verdad, creo que este body crawl de North Face, pues, les pueda ser práctico. Y sobre todo, que ustedes disfruten, disfruten llevándose cosas que aquí regalamos. Aquí en la descripción del video, yo les voy a colocar a qué número de suscriptor se va a ir de regalo este artículo. Lo único que tienen que hacer es suscribirse a este canal y dejar un like al video. Déjenme saber si este tipo de artículos les gusta, qué otras marcas quieren que les traiga de este tipo. Prácticas, si ustedes son personas que les gusta acampar, que van a la montaña, que van al centro de la ciudad o a cualquier parte. Y que quieren tener las manos y bolsas libres, aquí está la solución. Espero que este tipo de artículos les guste. Recuerden mucho que no es específicamente para hombre o mujer. Aquí promocionamos mucho la diversidad y la inclusión. Entonces, este puede ser para niño, niña, joven, jovencita, señor, señora, abuelito, abuelita. Para quienes ustedes quieran, para ustedes mismos que se hagan un súper regalo. Y sobre todo, que pues no les va a costar nada. Simplemente, apóyenme con su like aquí al video para que yo les pueda seguir trayendo este tipo de cosas. Y suscríbanse para que les llegue la notificación en cuanto subamos nuevas promociones, nuevos regalos. Y sobre todo, que ustedes estén contentos. Porque todo esto es para ustedes. Recuerden que aquí no venimos a presumir. Yo no vengo a presumir cuánto ya creció mi colección de mochilas, de playeras, de tenis. Y los ando presumiendo. Y miren lo que me compré y el nuevo modelo. Y ustedes, ¿qué pasó? Entonces, yo aquí vengo a ofrecerles otro tipo de entretenimiento. Y sobre todo, que ustedes estén a gusto. Entonces, este maletín, pues, lo vamos a dejar aquí. Lo vamos a guardar completamente nuevo, así como está. A ustedes no les va a costar. El envío va a ir gratis de mí. Para algunos de ustedes, a cualquier parte del mundo. Ustedes no se preocupen por eso. Solamente suscríbanse, por favor. Síganme. Y nos vemos para la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.